familia estamos a unas horas de la confirmación de mucha información acerca del nuevo mundo pero hoy vamos a tratar de predecir los primeros personajes digo ya hay algunos que son más que obvios debido a filtraciones debido a imágenes que ya hemos visto pero me voy a ir un poquito más adelante y predecir los de los siguientes meses también familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duelings primero recordarles que en la descripción encontrarán el enlace del directo de hoy vamos a estar viendo toda la nueva información acerca del juego así que ahí los estaré esperando por la noche vale empecemos viendo el primer personaje debido a las imágenes de las últimas filtraciones y se pueden checar el vídeo si quieren ver todas las imágenes ahí podemos ver que ya teníamos a este personaje y que estábamos en la fase 1 por lo tanto este es el inicial inicial y bueno este es un monstruo insignia es el 7th room magician que también por las imágenes parece ser que va a venir dentro de la primera caja que va a ser el insignia de la caja y este su efecto es bustear su ataque el siguiente personaje sería el personaje de luke el cual también ya estamos seguros que va a salir al principio es más ya sabemos que se va a desbloquear a partir de la fase 4 de sevens y que a partir de la fase 5 van a aparecer sus misiones de desbloqueo y su monstruo as es el multi strike con 2500 ataque este dragón al igual que el mago para activar su efecto requiere tirar la carta de la parte superior del deck al cementerio y a este turno si destruye un monstruo en batalla puede hacer un segundo ataque ya sabemos que también debe estar saliendo en la caja la primera caja luego el siguiente personaje sería el de gabin una disculpa por la calidad de la imagen pero es lo único que puedo encontrar ahora este personaje estamos como un 90 99 por ciento seguros de que va a salir debido a las imágenes debido a que aparece en una de las imágenes los como estas son imágenes del press release debería ser cosas que salen únicamente día 1 por ese motivo es que estamos 99 por ciento seguros entre un 90 y un 99 por ciento seguros y también su monstruo as viene en la misma caja por lo tanto pues sí debería estar saliendo el personaje al principio y ojito tenga mucho cuidado para los que vayan a jugar los rush duel porque este su efecto bueno primero su requerimiento durante el turno en que fuimos cada manera normal esta carta cambia su posición de batalla si está en ataque se pasa defensa está en defensa se pasa en ataque y el efecto es hasta el final del turno del oponente mientras esta carta esté en el campo ningún jugador puede invocar por sacrificio monstruos de nivel 7 o mayor haciendo que prácticamente este vaya a ser el monstruo más poderoso en campo ya que tu oponente no puede poner algo más grande que él y el último que deberá estar saliendo desde el inicio debería ser roaming esta es la única que no aparece en las imágenes pero su carta insignia si aparece dentro de la caja por lo tanto inferimos que debería estar apareciendo yo digo que sí si va a ser de los iniciales pero también recuerden que va a haber un evento con el primer personaje desbloqueable en octubre según yo más o menos una semana después de que salga el nuevo mundo entonces básicamente es parte de los personajes iniciales entonces sí sí veo posible que pongan a roaming como el primer personaje desbloqueable pero espero rezo porque si venga desde un inicio y que tengamos otro personaje en octubre pero aquí ya es donde empiezan las teorías díganme ustedes sus teorías en los comentarios y antes de que se me olvide el efecto de prima guitarna es que si pagas mil puntos de vida todos los monstruos boca arriba en el campo ganan ataque igual al número de monstruos del oponente por 300 hasta el final del turno básicamente es un busteo para todos tus monstruos entonces como personaje de octubre que podría hacer si no roaming pues en mi opinión sería el personaje de mimi por cierto de nuevo una disculpa por la imagen pero si este personaje cronológicamente debería estar saliendo después de los que ya vimos ojito eso también podría hacer que la transformen en un npc ya que vimos algunos personajes que creíamos que iban a ser desbloqueables en un futuro como npcs entonces prácticamente ya con eso es seguro que konami ahorita no tiene planeado sacar esos personajes y uno de ellos es el hijo de este personaje precisamente si este personaje no es una loli es una adulta básicamente es el sueño de todos los japos de tener una loli legal pero bueno tu monstruo insignia es para el arquetipo de dianqueto es su arquetipo creo que este es un monstruo insignia corríjanme los que saben del juego en los comentarios persiste según yo es la primera que invoca de los dianquetos y lo que hace esta carta es que si envías una carta de tu mano al cementerio puedes ganar mil puntos de vida muy parecido al efecto de la carta de magia que ganas mil puntos de vida y ahora si nos estaremos pasando para los personajes de enero aquí casi siempre es el rival pero en esta ocasión como que no hay tanto un rival yo creo que le podría poner la etiqueta de rival a este es roa y su monstruo insignia es el heavy metal y lo que hace es durante el turno en que fue invocado de modo normal esta carta por sacrificio con un monstruo de nivel 5 mayor o sea sacrificando un monstruo de nivel 5 mayor puedes elegir un monstruo boca arriba de nivel 8 o menor con el nivel más bajo en el campo de tu oponente y esta carta gana ataque igual al ataque de dicho monstruo hasta el final de ese turno y también destruyes ese monstruo entonces te bustea y además te destruye una carta en el campo muy bien pero aquí la verdad es que muchos personajes pueden ser el de enero pero pues si seguimos el mismo orden cronológico que estábamos con mimi este sería el más apropiado pero dependerá mucho si quieren ya introducir las invocaciones máximas y es aquí donde nos pasamos al personaje de neil este es el primer personaje en usar una invocación máxima por cierto para los que no conozcan los monstruos máximos y sus tres efectos en la descripción encontrarán el cómo jugar rush duel ahí se explica todo y este lo que hace si es que fue invocado de modo máximo unos efectos es que no puede ser destruido por efectos de trampas y para los otros dos necesitas tirar tres cartas desde el deck uno puede cambiar la posición de batalla de un monstruo de modo defensa modo ataque y el otro puede destruir un monstruo de nivel 8 o menor eso es lo que lo hace muy poderoso de hecho su arquetipo prácticamente es puramente aceleración puramente cambio de cartas para poder sacar las tres piezas de este güey y poder invocarlo lo antes posible y ya una vez que está en el campo pues ya puedes crear sus efectos porque tu deck ya no te importa ya no hace nada tu deck así debido al poder tal vez konami se quiera esperar por eso creo que a lo a lo más rápido podría llegar en enero si konami quiere ya introducir la invocación máxima desde enero pues este sería el personaje de enero pero yo creo que va a ser para después ya que básicamente este es como el primer boss al que enfrentan realmente entonces siento que sería más como para ya casi al final del año de sevens antes de que salga el siguiente mundo es el personaje entre junio de agosto pero bueno eso dejaría suficiente espacio como para que también otro personaje saliera entre nail y roa y ahora sí aquí ya no sé qué personaje podría ser lo único que se me ocurre es que si nada más sean tres personajes iniciales roaming sea el primer evento roa en enero y mimi entre nail y roa pero todo esto fueron teorías díganme ustedes en los comentarios qué personajes creen que debería estar llegando y en qué mes eso era todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó y los espero el día sábado para ver toda la información nos vemos en la próxima bye